Carmen Sánchez Brito nos plantea en esta novela las relaciones entre dos hermanas, que eran excelentes en su niñez, pero que se vuelven conflictivas en su juventud porque una de ellas guarda un secreto que no quiere desvelar a nadie, ni siquiera a su propia hermana. Ya la venta en EditorialCírculoRojo.com